...música hondureña, música muy linda de nuestro país, el país que amamos tanto. Eso me llena a mí de mucha satisfacción pensar que estoy en mi país y cantando lo que a nosotros nos gusta. Agradecemos a toda la concurrencia por esos aplausos. A esta gente tan linda que nos da una buena bienvenida. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!